Cuanto, cuanto pide? Una de minimo 800 Esta mía esta sobrada wey Usted comproba una humana que la igua de puta perro para alimentar toda la casa Jajajajaja Estalo bien Pero me la merezco y me la doy No Ahorita me paso el moco 1.40 de 30 Me la merezco Y se la doy Viro en el gimnasio Si, si Esta haciendo pressball Voy a sacarlo gringui 1, 2, 3 No, que mentira wey Ay perra Todos estan ahi weyol Todos estan ahi Ya hay uno que no, ya hay dos que no No marica el sec no lo tengo yo Ay Ay puta madre no lo puedo creer Estaba en el baño En el baño estaba el ultimo El desactivador esta asegurado Estaba abajo por billar Del baño, del baño no digo que del baño Incluso como 3 dias diciendo que del baño Y es que esta abajo por billar Descubrieron un punto y Uff, muy buena buena, estu buena, estu buena Ahorita me llevo el sexio Lo pierdo Si, lo dejo alla Quien se lo llevo 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 Gringy me miras en el techo de las ventajas de allí por favor En el techo de las ventajas de que? De allí de pin 2 Mirame las ventajas de pin 2 Estas son palabras mayores Ah abri mal perfecto Quintate Gringy que te pueden matar Un golo real y se horrible we Compa localizada Estas son cerradas Hay uno en... En... Parrilla? En garage En parrilla Echito Distracción con humo Guaaay Platen Mato Voy abajo No tengo un paquete No Estoy feliz mitad de vida Car No No Aaaaah Echito en escaleras Cual escaleras? Esa escaleras de las de Tejas Ah! Ya estaba dentro de... De cash Dentro de money Tiene un drone ahí? No hay un drone? No, no hay un drone No, no hay drone No, ya está después No, ya está después Aguantelo, aguantelo Aguantelo Diffusing, diffusing No, no, dejó de difusiar No, no, dejó de difusiar Está justo aquí pin 2 Pin 2, pin 2, Tuzo Eso, eso Pin 2, pin 2 ahora Pin 2, pin 2 Pin 2 Pin 2, en el pin 2 Tuzo Mata a ese perro Dale pipí Le estás dando, le estás dando Sigue dándole Me deja Salimos No lazo No lazo Ah! Es desierto No lazo Si le... yo vi que le saque... le pasaron las balas Por dentro del cuerpo Te presento a mis... Dispositivo en posición, pero impregnado. Vamos a probar. Uy, marica, aquí tienen, mira. Papi, ese se le romperá el mire y chao. Los llamados, los de todas ellas. Bien, ha localizado una bomba. Que les abro por el... ¿No? No, Mr. Teban. Hijo de puta. Que puta mala suerte. What the fuck? Detrás de esas mierdas. Ay, que puta. Marica, que puta. Están en comedor. Yo miré que no tienen tres por pasillo. Están en comedor. Dos. Viene, viene, viento. Tranquilo, tranquilo. Pasillo, pasillo, está pasillo. Aguantela, aguantela. Aguantela, aguantela. Tranquilos ahí. Aguanta, mixteteo. No. Mierda, mixteteo. No pasa nada. Encima. No pasa nada. Aguantela. La difusada. Difusión. Que la aguante Buenísima Guiri, vean Esto si está bueno, un buen guiri Ah, yo quiero apuntar así Yo no sé por qué no puedo apuntar así Es que es complicado, Tuzo No te sientas mal Te moscú Te quita, te quita la cata Ay, te estoy perdiendo cuadritos Chale, perdí el resto de cuadros Mi juego no bush Va a 34, va a 60 Abriendo ventana de Que mentira, soy conjunto Por ahí por ventana Y yo Ahí va Muy grande Lolazo Perro y fuerza Ay, marica, esa bomba Dejamos a los dos Voy a recargar Estoy llegado abajo atrás Qué hijo de perra No lo puedo creer Dejamos a la puta Sus C-shock Están allá afuera los dos Epale Ese rico El toma Cabro Tranquilo Nadie vio Pero matalo Parrilla, 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 parrilla Parrilla Ya lo pronto va a plantear Nosotros plantamos siempre Solo faltan 15 segundos Y lo otro está ocurriendo desde parrilla En la ventana de parrilla Ventana de parrilla Ahora VQ de parrilla VQ de la mitad de parrilla Desactivador de bombas Colocado con éxito ¿Empezamos a la parrilla otra vez? Protejan las bombas Desactivenlo Complicado Resión fracasada Defensores neutralizados Ahí fue mea culpa Tenía que haberlos matado Ellos dos Cuando los tenía Más despistados Que despistadino El despistado Oh, wow Qué mal No, otra vez Los atacantes Han encontrado una ruta Defiérdala Ah, no Ya está ahí En escaleras Ya están todos en escaleras Impacto Recargando 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 Está plantando Solo está vivo Uno de los atacantes Está plantando Está plantando Ahí lo puedo Porventar Ay, puta madre Ay, no me lo puedo creer Tuso Ya tienes Aguántalo Ahí detrás de servidores Está al lado de la bomba Plantando Ya le fue a plantar Está al lado de la bomba Otra vez detrás de servidores Plantando ¿Qué fue a plantar? Tuyo, tuyo Ay, puta no Parece que estoy grave Uff Sí, estoy grave Is No me lo has de azul Por cocina todavía no ha detectado a nadie Ahora sí, por baños de cocina Por los pasillos de cocina Muerto el de pasillos de cocina Están droneando azul Ahí sí están llegando bro Acá, pin 4 Ya murió uno Buenísimo Ay, con horrea va a morir O él va a morir Por la cocina abajo ya está Ya está abajo Sí estaba por ahí subajo No sé si se regresó A ver, miro cámaras La sigo escuchando ahí en escaleras La sigo escuchando en escaleras punto 3 De cocina Está en cocina ahora Sigo mirando Sale, se va Ah, volvió, volvió, está en cocina Va por pasillos de cocina, hay que usar Está buscando, está por el Arriba de ustedes Creo que vuelve a rusar escaleras Otra vez escaleras punto 3 Otra vez escaleras punto 3 El otro piró Está acá conmigo El 4 Ah, listo El defuse Está ahí en... Sí, está acá conmigo también En la mira Eso Me las cantas con la... Con la cámara, bro Ajá Faltan 15 segundos Ay, qué mierda tengo el en el culo Faltan 10 segundos Ay, qué mierda Hay que ir第 2 Es el mejor Queda un enemigo 怒 Oh, nada Mal Venga, hijo de puta, pero muérase. Ah, comanse usted re mierda. Le persigo la hijueputa cabeza con el tiro. Ya listo, gringui. Mateo acá ahí. Hay uno que está al lado de la bomba, ahí está. Ah, no veo un culo. La mato, diga. Ah, pero ¿será que me han dejado de bajar, ciego? Tienes el chupi entonces. Levan, esto no quiero. ¿Está el pulso abajo? Está en punto y pulso abajo. Pulso abajo, sí. Pulso está allá, está aquí en distante. Mato. Ah, yeko por escaleras. Ah, marica. Me puse a levantar a este tío. ¿Dónde estaba la última vez? Está rotando. ¡Ay, hijo de puta, el dinero, el dinero! ¡Me parió! ¡Me puse con el hijo de puta al lado! ¡No! ¡Ay, no! ¡Esa puse ahí fue difícil. Sí, estuvo buena. Yo cuando lo vi adentro, ya dije, aquí fue. Me estás incomodando más de lo que me estás ayudando. Creo que tienen Maverick Mister ya no sirve Ya no sirve Ya no sirve, ya no le va a funcionar Lo único que puedo hacer es demorarlo Pero esa ya no Ya no se puede Lo tengo acá en escaleras Se abre, se abre No, pero como me ha hecho En escaleras dos Bucky otro Ahí está algo Bueno Alguien más, ¿no? Ay, hijo de puta Colgando Colgando No, ya casi, es un piro botanativo No siendo las del teches Queda el último a sacar Se bajó Se bajó, o se subió al... no, se subió al techo. ¿Qué pasó, no? ¿Saben quién fue? No hay nada, no piquen. No hay nada, no piquen. Oh, ¿estás? ¿Ya entró? What the fuck? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya está dentro, ya está dentro. ¿Entró? Sí, está por bomba B. Puso trampa en ventana. Pasa en 15 segundos. Da, hija, da. ¡Victoria de los defensores, enemigos eliminados! Esa la había prendido yo a tiros y no cayó. Ya estaba muy tocada. No sé por qué el juego me está andando mal. Sí, a mí también me dio bajones. Como que están fallando en general. Porque ya fue gringo, fuiste tú, fui yo. No me valora, amigo, por ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.